Ahí en la guajira si usted bien se fija, ahí en la guajira si usted bien se fija El parejo muela y la pareja pila, el parejo muela y la pareja pila ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Oye lo que dice Alejo Con tu lucha pesada Que como el guayaraque Con tu tachucha bacana Que como el guayaraque Con tu tachucha bacana Ay becí Ay becí Ay becí Alejo no Ay becí Ay becí Ay becí Alejo no Caterine Caterine doy hermanos Los hijos del Cati Olvense ellos Vean Ay Ay cuando te cojipilla El gancha te cascanea Ay, yo, 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 tú, 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 qué, 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 no te entendí, fue na Ay, que vienes a inventar, descansó, cerrado ya Anda, sigue con tu vida, que yo sigo con la mía, pero en metros, claro, ahí está En el pueblo espacial, tengo el corazón sembrado No lo he podido arrancar, tanto como he batallado Oye, José Lina Daza, lo que dice mi acordeón Oye, José Lina Daza, lo que dice mi acordeón Yo no sé lo que te pasa, con mi pobre corazón Yo no sé lo que te pasa, con mi pobre corazón Miren que mujer tan linda Yo la vi cuando llegaba Y dije de un ala, un quito, pero nunca me esperaba Lo que a mí me ha sucedido Se acercaba y coqueteaba Me ha dejado sorprendido Cuando dijo, mucho gusto Soy la novia de tu amigo Y yo, qué culpa, qué culpa, qué culpa Que tú es tan buena Que tú es tan linda Ay, preciosa Ella me mira, me mira, me mira Y yo me di cuenta Ay, se nota el lenguaje Que yo le gusto Y no es que yo sea un malo amigo Es que ella tiene un tira, que jala, un jala, que tira Y mete y que voy Y eso me encanta y me vuelve loco Y eso me mata Y así que no peca, compa Y así que no peca Ella me daba la copa Y así que no peca Él me dio la leona ¡Eh, eh, 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 eh! Compadre Mario Otero Se me dio María José ¿Y quién te salve? ¡Eh, Luis y Néstor Cueto! Ahí le digo a la leona Porque ya no la aguanto La pongo pechichoma La bestenga borrado La pongo pechichoma La bestenga borrado La pongo pechichoma 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!